listo, entonces si ya instalaron la distribución esta de Alaconda como les ponía ahí en Ubiquad por defecto no les crea un íncone en el escritorio pero lo pueden buscar y ponerlo en este caso yo lo tengo aquí ya este de Alaconda Navigator si no pues tienen que buscarlo en los programas en Windows y en Mac pues también aparece ahí en la plataforma de lanzamiento entonces lo pueden abrir directamente ahí del menú de los programas este de Alaconda Navigator o pues para que sea más fácil lo arrastran y lo ponen aquí en el escritorio el acceso directo de cualquiera de esas dos formas y ya lo tienen ahí entonces vamos a ver ahorita cuáles son las características de este entonces ábranlo se puede tardar ahí un poco y entonces tenemos esta interfaz ok, voy a ver si le puedo cambiar acá aunque tenga que estar cambiando de contenido todo el tiempo para que se vea mejor ok, entonces pues esta es la interfaz de el Navigator Alaconda Navigator aquí tenemos varias varias cosas lo vamos a utilizar todo entonces lo podemos ver este como el menú inicial ok vamos a trabajar con estos que son los los Jupyter Notebooks que se pueden utilizar para otras cosas no más para Python pero que aquí es fácil escribir y también este compartirlos ok, entonces vamos a utilizar este y ahorita vemos esta también este del CMD este es para la Anaconda Prompt que lo vamos a utilizar para descargar paquetes que necesitemos y este de Spyder es un editor de código o sea, aquí podemos trabajar aquí también un poco parecido a como está en R Studio sería el equivalente a este de Spyder aunque como les digo vamos a utilizar estos de Notebooks Jupyter Notebooks ok bueno entonces si ya abrió esta interfaz del Anaconda Navigator pues simplemente denle aquí donde dice Launch aquí en el Jupyter Notebook no lo confundan con el Jupyter Lab que está aquí al lado es este que dice el Notebook le ponen lanzar y se los va a abrir en el navegador que tengan por defecto ok entonces les abre esta aquí a lo mejor no lo están viendo cambiar ahí está ok entonces del Navigator cuando le dan a lanzar los Jupyter Notebooks les abre esta interfaz en el navegador que tengan instalado por defecto ok en este caso aquí me lo abrió en Chrome sí y este es el árbol local digamos si lo instalaron siguiendo las opciones por defecto no le cambiaron nada les instala todo en el directorio raíz de su usuario entonces si están en Windows todo esto que ven acá pues son las las carpetas del directorio de su usuario ok si están en Max pues creo que se los manda también al al archivo de Home por defecto eso es para que sepan aquí cuál es la la ruta ok simplemente es el el directorio raíz de su usuario si nada más tienen un usuario en su computadora pues entonces debe estar ahí en el directorio de C si hay varios usuarios entonces por ejemplo si lo quieren encontrar en Windows pues tienen que ir a a C luego usuarios y luego en la carpeta de su usuario y aquí es donde les va a guardar por defecto los los nuevos que vayamos abriendo ok bueno entonces para que se acuerden también donde está su directorio raíz porque aquí también vamos a meter luego otros archivos como los archivos de de las secuencias de pasta o los o archivos de Excel por ejemplo aquí tengo uno que dice datos bueno ok entonces acuérdense que está en el directorio raíz de su usuario y luego si ven acá en el lado derecho tienen esta pestañita que dice new y aquí pues tenemos algunas opciones realmente la única que vamos a utilizar es esta para abrir un nuevo notebook en Python 3 que es lo que está lo que se instala por defecto cuando está la distribución de Anaconda creo que anda por el 3.1 3.8 no 9 no cuáles pero todavía estamos en Python 3 entonces simplemente denle aquí new luego aquí la opción dice que dice notebook Python 3 les abre otra pestaña aquí en el navegador que tengan por defecto pero ya estamos en el notebook ok esta es la interfaz de un notebook Jupyter con que vamos a trabajar en Python entonces fíjense es sencilla simplemente tenemos estos bloques donde vamos a ir metiendo el código si ven aquí dice in tenemos unos corchetes que no dicen nada una vez que metamos código y lo evaluamos pues aquí va a aparecer un número con la entrada y otro que dice out para la salida entonces así de sencillo para evaluar el código le podemos dar shift y enter o pueden utilizar esta tecla que está aquí en este menú que tiene que dice run simplemente es para correr la celda en la que estamos trabajando estos bloques de código se llaman celdas podemos añadir celdas por arriba y por abajo copiarlas pegarlas aquí en el menú de edit por ejemplo aquí está esto para moverla para arriba moverla para abajo borrarla copiarla y este y no veo dónde está la otra acá en esta de insert podemos insertar una celda arriba una celda abajo según lo que vayamos necesitando este otro que dice acá pues es para correrlas también las podemos correr todas con una o la selección que queramos y aquí donde dice el tipo de celda por defecto está en código por ejemplo para poner los metadatos vamos a utilizar esta opción que dice markdown esto también lo pueden hacer desde aquí desde esta ventanita que está por defecto todas estas celdas van a estar en código si necesitamos otra cosa por ejemplo el markdown para los metadatos le cambiamos aquí todo lo demás pues es bastante intuitivo estos también son los atajos para copiar cortar moverse para arriba para abajo correr el código detenerlo interrumpir el núcleo el kernel cuando lo están evaluando que es esto que está aquí también aquí lo podemos interrumpir reiniciarlo reiniciarlo y correr todo que no va a ser muy necesario a menos que tengamos ahí errores bueno esta es la interfaz básica entonces como es costumbre y tradición toda vez que empiezan a trabajar en un nuevo lenguaje de programación que en este caso es Python entonces el primer comando que escriben es imprimir hola mundo ok las funciones en Python también son intuitivas tienen los nombres según lo que queramos hacer solo cambia un poco la sintaxis como lo hicimos en R entonces por ejemplo para imprimir cosas en la pantalla en la función sprint ponen su su paréntesis que se nos apó completa déjenme ver si aquí le puedo cambiar para que se vea mejor ahí está ok y entre comillas pues ponemos lo que queremos que impriman en este caso nos vamos a ponerle hola mundo y lo evalúan ya sea dándole aquí en run o con shift enter que se hace el atajo del teclado ahí está ok bueno entonces aquí como ya evaluamos este pues aparece aquí el número esta es la primera instrucción uno acá está el resultado que simplemente imprime lo que pusimos aquí y nos deja la siguiente celda para continuar con el código y así ok bueno está sencillo antes de continuar con este quiero enseñarles nada más las otras dos interfaces donde pueden trabajar en python esta es una el el kupiter notebook pero no es la única entonces me voy a regresar al anaconda navigator voy a tener que hacer aquí varios cambios bueno aquí estamos de vuelta en el navigator ya tenemos abierto los notebooks vamos a ver entonces que es el anaconda prompt o el prompt de anaconda es este que está acá en windows que se llama cmd.exe en las max es simplemente una terminal cualquiera del sistema entonces lo pueden lanzar de aquí o pueden abrir una terminal ok esto también lo tienen en donde está la carpeta de instalación de anaconda por ejemplo si están en windows se van a programas y ven donde se instaló anaconda les va a aparecer una opción que también dice anaconda prompt lo pueden abrir desde ahí si ya tienen abierto el navigator lo pueden abrir desde aquí lo que hace esto es simplemente abrir una terminal en windows es una terminal del sistema o se van trabajando en el ms2 super antiguo en la mac es una terminal del sistema corriente entonces le ponen aquí launch les abre este y bueno déjenme cambiar para que lo puedan ver ahí está es una terminal simplemente en windows y una terminal en mac ok por defecto aquí les dice cuál es la ruta de su directorio raíz que es lo que les decía que está en su directorio raíz de usuarios bueno aquí estamos esto que dice aquí veis es simplemente el ambiente lo que se conoce como el environment en el que estamos trabajando en la base esta de aquí es donde vamos a instalar paquetes con esta función que se llama fonda install y luego ponemos el nombre del paquete a instalar ok lo vamos a utilizar nada más para esto también podemos trabajar aquí en la en la consola así de una manera un poco más básica y permitida entonces la función para instalar paquetes es esta que dice con install y luego el nombre del paquete ya se los pondré para la siguiente clase en los que vamos a utilizar y aquí si estamos en el prompt de anaconda y escriben python entonces nos meten a la interfaz de python y esto nos sirve como si fuera un un editor de código entonces ponen python y le dan enter aquí les dice cuál es la versión que tienen en este caso bueno aquí tenemos esta la 39.7 que se supone que es la más reciente y fíjense aquí el prompt cambió estos tres simbolitos de de este de mayor que esto les indica que estamos dentro del ambiente de python aquí podríamos correr los comandos de python igual que en el node por ejemplo si aquí otra vez le ponemos print hola mundo le damos enter nos ejecuta el comando y nos pone aquí el resultado que es hola mundo entonces igual podríamos trabajar aquí en la consola un poco más primitivo digamos pero es otra forma de trabajar en python para salirnos del ambiente de python simplemente el bonos exit paréntesis y nos regresa al prompt de anaconda ok bueno entonces solo vamos a utilizar este prompt para instalar paquetes y lo pueden correr del navigator o de la carpeta donde se instaló anaconda ok en windows en mac simplemente abran una una consola y ya bueno entonces déjenme regresar a navigator profe una pregunta para instalar los paquetes también los podemos instalar desde el environment de anaconda si bueno desde el desde el notebook dices ah si bueno desde esta interfaz es que ayer estaba viendo los videos de y ahí decía cómo instalarlos de entonces aquí desde el navigator si se puede es más recomendable hacerlo desde el anaconda prompt para que no tengas problemas ok como que es más básico de aquí y ya ok ok gracias pero sí sí también se puede de hecho puedes instalarlo nada más en un ambiente digamos puedes crear varios ambientes acá en este environment y así pues los puedes tener por separado tú quieres que en este ambiente tengas estos paquetes otros ambientes para otra cosa y así no vamos a pasar los environments y ahorita los vamos a instalar desde aquí desde el prompt para que no tengan problemas de compatibilidad y esas cosas bueno el otro editor que les decía ya tenemos acá el notebook el anaconda prompt y el otro es este que se llama spider entonces pónganle ahí en lanzar nosotros no lo vamos a utilizar por el momento incluso fíjense que aquí también pueden correr RStudio solo que la versión de RStudio que está aquí en el navigator como que está un poco desfasada con la más reciente entonces no conviene utilizarlo desde aquí pero también podrían instalarlo y correr R con el navigator bueno entonces pónganle aquí en el mod donde está el spider también luego se tarda un poco y lo voy a cambiar acá parece que ahí está entonces aquí está bien la interfaz de spider aquí pueden ponerle structure esto se parece un poco a la interfaz de RStudio de acá podemos escribir aquí los comandos el código que nos va a aparecer acá en la consola aquí fíjense que tiene el número in así como en el notebook entonces es un poco parecido a RStudio igual acá pues por ejemplo si ponemos la función de print la ventaja de trabajar por ejemplo con un editor de código como este es que también les va dando ayudas visuales de las funciones como pasaba con RStudio por ejemplo aquí nos dice lo que hace la función print y nos autocompleta los paréntesis y cosas así nos pone colorcitos para que sepamos cómo va todo si está bien entonces también se puede trabajar aquí en este editor si lo tenemos aquí otra vez print comillas hola mundo aquí aquí le ponemos acá en esta flechita de correr de play y bueno aquí como es la primera vez que lo vamos a correr nos dice si lo queremos correr en esta consola o en otra y no termina entonces vamos a ponerle que lo ejecute en la misma consola o sea la primera opción como está por defecto y acá les aparece el resultado entonces esta es otra opción para trabajar en python que también es bastante útil aquí trabajar en el editor a lo mejor vamos a hacer un ejemplo sencillo aquí para correr un script pero como les decía la mayoría del código lo vamos a trabajar en el notebook ok entonces esto es más para que tengan una idea de esas tres opciones no pueden correr python en el notebook directo en la consola así al nivel más básico o aquí en este editor de spider que se parece un poco al restudio y tiene también todas las ayudas así visuales y de autocompletar ok bueno entonces vámonos de regreso al notebook bueno si me quitaré este voy a cerrar ah bueno ya no los puse ahí pero igual lo pueden guardar y demás ok entonces estamos aquí en el notebook lo podemos guardar de una vez entonces lo podemos poner aquí en file y save as o en el símbolo aquí del diskette aquí no los guarda pero sin el nombre ¿no? vamos a ponerle file save as y vamos a ponerle prueba nada más a este se los guarda en el directorio RAIS ¿no? de su usuario donde estamos trabajando y pues de una vez vamos a ponerle el encabezado de los metadatos entonces de aquí simplemente vamos a ponerle nos vamos a poner en la primera celda e insertar un arriba simplemente le ponen insert celabow y ahí está y esta la vamos a utilizar para el encabezado entonces aquí en la ventanita le cambiamos de código a markdown para que no se interprete y esto es más sencillo que en el en el estudio simplemente hay que poner los hashtags y el número de hashtags acuérdense nos da el tamaño de la letra ¿no? entonces creo que con un hashtag es el más grande entonces aquí podemos utilizar este para poner el título le ponemos simplemente prueba luego le ponemos dos para que haga la letra un poco más chica le ponemos después al autobrador y luego le ponemos simplemente vayan dando enter le ponemos tres para que lo cambie un poco y ponemos la duda ¿no? ¿no? evalúen la celda igual que si fuera código sea con shift enter o acá en run y ahí está nos pone ya el encabezado ¿no? entonces esa primera celda la utilizamos para los metadatos mucho más sencillo ¿no? bueno vamos a ver algunas propiedades básicas de aquí chequen la hoja de referencia que les puse de python para que vean lo que cambia con respecto a lo que habíamos hecho en error por ejemplo aquí para hacer un un vector hay que poner los corchetes cuadrados vamos a hacer como un ejemplo vamos a llamarle esta variable bases y aquí simplemente le ponemos igual o sea no hay que poner el flechita como en error y dentro de unos corchetes cuadrados estos de aquí le ponemos lo que queramos acá adentro ¿no? le puse bases vamos a poner las cuatro bases nucleóticos del ADN y como esto es texto pues vamos a ponerlo entre comillas y no vamos a poner mayúsculos pues vamos a crear una lista un vector con las cuatro bases de A, T, G y C ¿no? entonces simplemente ponganle A coma y todos los demás muebles pueden dejar un espacio y ahí está lo evaluamos y ya lo tenemos nuestras cuatro bases ahí ¿no? en esa en esa variable que llamamos bases aquí no podemos estar viendo las variables que creamos y todo eso como en RStudios eso es algo también distinto pero digamos que esta es la forma básica de crear listas o vectores aquí en Python ¿no? entonces aquí necesitamos ponerle igual y los corchetes entonces en este caso es un vector de caracteres así simplemente ponemos el nombre que le dimos y lo evaluamos y nos imprime ahí ¿ok? para llamar un elemento de nuestra variable de nuestro vector eso sí es igual que en R o sea hay que ponerle los corchetes cuadrados lo que cambia por ejemplo es la numeración en Python todo empieza desde el cero como en otros lenguajes de programación o sea empieza a contar desde el cero entonces simplemente tengan cuidado con eso el primer elemento es cero el segundo es uno y el tercero es dos y así ¿no? entonces por ejemplo si aquí le ponemos bases los corchetes cuadrados y en medio cero y lo evalúan nos devuelve el primer elemento de nuestra variable que es la a y este y así ¿no? el segundo elemento pues hay que ponerle el uno que sería la t y así el tercero es la g y el cuarto es la c y aquí me pasé este error es justo lo que les decía este va de cero a tres ¿no? no de uno a cuatro entonces no existe un elemento cuatro el último es el tres por eso me puso ahí error ahí está sí cero, uno, dos y tres nos podemos ir para atrás con los números negativos también por ejemplo bases menos uno entonces nos da el c y así nos vamos menos dos menos tres menos cuatro ¿no? ok aquí sí bueno ¿qué otra cosa podemos hacer? vamos a ver cómo hacer un for algo que vamos a utilizar bastante son los estos loops de for igual que en r pues este es sencillo la sintaxis es la misma aquí nada tiene que tener cuidado con el el tabulador que es importante en python entonces le ponemos for fíjense que nos cambia de color ¿no? entonces la sintaxis es la misma hay que decirle para un índice que corra en un vector y le decimos qué hacer ¿ok? por ejemplo aquí podemos tomar el índice i que corra por eso le ponemos in que corra sobre nuestro vector este que es el único que tenemos ahorita ¿no? este de bases ¿ok? entonces fijan aquí la sintaxis es la misma le decimos for un índice que esté en algún vector que corra sobre algún vector le damos enter y le decimos qué tiene que hacer ¿no? ¿ok? y aquí vamos a ponerle pues que los imprima nada más ahorita print y y fíjense qué es lo que pasó me pone aquí un error esto es lo que les decía en python hay que tener cuidado con los tabuladores para todos los los comandos de for if y todo eso tiene que tener acá un espacio ¿no? entonces simplemente denle con el tabulador o sea esta esta sangría es el tabulador ¿no? si está aquí directo donde está el for entonces les va a aparecer este error de sintaxis ¿no? y bueno lo evaluamos ay acá me faltó otra cosa perdón aquí para este además del del tabulador necesita aquí dos puntos para decirle que esta es la instrucción aquí me faltaba estos dos puntos ¿ok? entonces ahora sí está for el índice que está en esta variable dos puntos y ya le decimos qué hacer ahí está así ¿sí? aquí simplemente le pedimos que los imprime entonces nos imprime pues los elementos así en orden ¿ok? profesor ¿puede repetir el paso sobre cómo colocar el tabulador? ajá simplemente este por ejemplo por defecto es que te lo debe poner por defecto pero como no le había puesto los los este los dos puntos no quedó pero a ver hay otras los buenos for y bases le ponemos los dos puntos y le damos enter y ya solito te lo pone el tabulador ¿ya viste? en el primero en el primero no me lo había puesto porque me faltaban los dos puntos estaba así nada más entonces me lo pone como porque para Python todavía no estás esperando ninguna instrucción solo puedes poner a mano simplemente le das con la tecla de tabulador de tu teclado y te lo pone también ahí mismo pero acá ya si tienes los dos puntos entonces al darle entre ya te lo pone ok y ya le ponemos print ahí está bueno por ejemplo si le ponemos dos índices vamos a poner otro for n coma i y aquí voy a utilizar una función que se llama enumerate enumerate así enumerate que es simplemente para que para que nos numere los elementos de la lista del vector y dentro le ponemos nuestra variable de bases los dos puntos le damos a enter nos pone el tabulador y le pedimos que lo imprima otra vez pero ahora con la n pues le puse este índice simplemente para que aparezca aquí en el enumerate entonces le ponemos n coma pi y lo evaluamos y es simplemente para que los enumeren como les decía pues acuérdense que siempre la numeración empieza en cero en python bueno aquí pues es un un vector muy chiquitito si tenemos cosas más grandes pues nos combina a veces enumerarlo o por ejemplo también podemos poner un pedazo del del vector de la lista ok vamos a hacer otro por ejemplo aquí ya que tenemos las bases podríamos pensar en hacer una variable que nos dé todos los codones también es fácil creo que lo podemos hacer fácil con estos for entonces si lo ponemos vamos a ponerle codones igual ponemos el el corchete y aquí simplemente lo voy a a a escribir varias líneas para que se vea mejor entonces le podemos dar enter aquí y entonces fíjense cómo se forman los codones pues son simplemente todas las combinaciones posibles de tres nucleótidos de las cuatro bases que tenemos entonces vamos a pedirle que nos haga eso ya tenemos nuestro vector de bases entonces vamos a pedirle que tome uno bueno necesitamos entonces tres índices y que los junte entonces vamos a ponerle i más j más k ok luego denle enter y aquí vamos a utilizar el pues el for aquí lo estoy poniendo un poco al revés más para bueno voy a escribir más para que se entienda mejor voy a ponerle for y bases ok y hacemos otros dos iguales para j y k acá en bases así ¿no? este no me lo regreso que coincida acá con donde estaba este para cerrar aquí no importa mucho la la tabulación pero es para que se entienda bueno creo que ahí está ¿no? entonces fíjense como lo puse aquí estoy creando un vector donde simplemente estoy sumando estos tres índices y le estoy diciendo que cada uno de esos índices pues corre aquí en mi variable de bases entonces fíjense aquí no este la sintaxis es un poco distinta al for que tenemos acá arriba o sea primero le estoy diciendo qué hacer con los índices sumarlos y luego le digo de dónde tiene que tomar cada uno de esos índices pues aquí nos lleva los dos puntos estos y todo está dentro de este vector que voy a llamar de ecuadones ¿no? nada más ¿sí? es otra forma de hacerlo y una vez podemos antes de evaluarlo podemos pedirle que los imprima entonces ahora sí evalúen toda la celda y ahí está ¿no? nos crean las combinaciones todas las posibles combinaciones de tres nucleótidos tomados de nuestras bases ¿no? que como saben pues deben de ser 64 ¿no? tenemos hay 64 combinaciones posibles porque tenemos cuatro posibilidades para cada uno ¿no? son cuatro al cubo 4 por 4 16 por 4 64 entonces tenemos 64 codones que es lo que forma el código genético que vamos a ver en el siguiente proyecto en los siguientes dos proyectos vamos a trabajar con esto ¿no? aquí nada más para verificar le podemos poner esta función len que nos calcula el tamaño o sea es una relación de len simplemente len se lo ponemos a nuestra variable de codones lo evaluamos y nos dice que efectivamente pues son 64 ¿ok? entonces ya están ahí bueno fíjense otra cosa que podemos hacer así es rápido aquí en Python es este suponemos que tenemos nuestra base de codones tenemos aquí los 64 y queremos saber si tres combinaciones de letras son codones o no ¿ok? eso lo podemos hacer fácilmente sin necesidad de utilizar código pero para que se entienda una de las utilidades de trabajar aquí en Python vamos a hacerlo como es un pequeño script que donde necesitamos el input del usuario digamos ¿ok? entonces lo primero que necesitamos es una variable donde vamos a guardar lo que escribe el usuario le podemos poner el nombre que queramos vamos a ponerle letras simplemente para acordarnos que es que cosa es ¿no? le ponemos igual y aquí utilizamos una función que se llama input esto va a aparecer en la pantalla entonces lo ponemos así lo que pongamos dentro del input es lo que va a aparecer en la pantalla y es lo que el usuario necesita meter entonces entre comillas vamos a ponerle introduce tres letras en mayúsculas le ponemos dos puntos y vamos a dejar un espacio antes de de cerrar las las comillas ¿ok? den enter entonces esto primero aquí es lo que va a aparecer una vez que cojamos el código va a aparecer esto que está dentro del input ¿no? y lo que meta el usuario lo va a guardar en esta variable que llamamos letras ¿ok? entonces lo siguiente que tenemos que hacer pues fíjense cuál es la lógica del programa una vez que el usuario mete tres letras lo que tiene que hacer la computadora pues es esas tres letras compararlas con la base de codones si coincide con alguna pues tiene que decirle al usuario si es un codón si no coincide con ninguna pues tiene que decirle al usuario no eso que metiste no es un codón ¿ok? para este tipo de programas lo más útil es utilizar un if else que es este no me acuerdo si lo vimos en R creo que si no o si lo utilizamos en R pero la lógica es sencilla ¿no? o sea le decimos si esta cosa coincide con el criterio que te vayamos a dar hace esto ¿no? si no coincide y esa es la parte de else hace esta otra cosa ¿ok? esa es la lógica sencilla entonces vamos a lo que queremos es que ponerle if lo que metió el usuario está en esta variable que llamamos letras ¿no? entonces si letras coincide con alguno de los codones entonces vamos a ponerle si esto es un elemento de nuestra variable de codones si le ponemos los dos puntos si esto está en este conjunto hace algo ¿no? entonces le enter y les pone el tablador y lo que tiene que decirles pues es simplemente que si es un codón entonces vamos a ponerle print entre comillas es un codón ¿ok? ya está si no coincide entonces aquí utilizamos la parte del else aquí como ya hasta aquí acabaría nuestro if cuando estamos en el else ese se tiene que regresar acá desde el principio ¿ok? entonces acá les pone ahí donde estaba el tablador regresense hasta el principio para el siguiente ahí le ponemos else dos puntos para decirles si no está en el conjunto de codones entonces haz otra cosa le dan enter se los deja en el tablador donde deben estar ¿y qué tendría que hacer aquí? pues simplemente decirles no es un codón ¿no? entonces también le ponemos print esto no es un codón y ya evalúen su código y fíjense lo que aparece ahí ¿no? esto es lo que les digo del input nos dice que introduzcamos tres letras en mayúsculas y nos pone aquí un espacio para meterlas ¿no? vamos a ponerle a y t o sea una cosa que no sea un codón nada más para comprobar y le damos enter y efectivamente pues nos dice que no es un codón ¿ok? esto lo podríamos hacer con un ejecutable y para no estar escribiendo el código todo el tiempo ¿no? aquí está muy chiquito si fuera un código un poco más complicado podríamos hacer un script que nos crea un ejecutable y tendríamos un programita que nada más le damos doble clic y nos hace esto ¿no? es decir vamos a escribir otro bueno vamos a hacer otro mismo de este más para comprobarlo vamos a pueden copiar y pegar todo para mostrarlo para dar tiempo en otra celda o lo podemos volver a evaluar aquí ¿no? pero para que tengan ahorita todos los ejemplos no lo quiero sobreescribir entonces copian y peguen en otra celda evalúenlo córranlo y vamos a meterle algo que sí sea un codón por ejemplo a tejer y ahí está nos dice que sí es un codón nos dice es un codón podríamos ponerle aquí cambiarle donde está el print y ponerle sí es un codón para que sea más enfático bueno podemos modificar un poco este script que tenemos por ejemplo algo que también es una buena práctica de programación es este adelantarse un poco a los errores que puede tener el usuario ¿no? por ejemplo aquí este aunque la instrucción dice introduce tres letras en mayúsculas pues luego a la gente se le pasa y no lo va a poner en mayúsculas ¿no? entonces esta es una posible fuente de error si este si no lo ponen en mayúsculas pues va a marcar error el programa ¿no? entonces eso es fácil de de prevenir por ejemplo diciéndole que cualquier cosa que meta el usuario lo pase a mayúsculas y ya nos evitamos esto ¿no? ¿ok? entonces copien y peguen otra vez el código en otra celda y nada más vamos a a poner una línea más después de la primera donde está el input denle enter y aquí vamos a decirle que nuestra variadora esta de letras la redefinimos en mayúsculas entonces para eso simplemente se llamaba letras le ponemos igual otra vez letras punto oper y dejamos los paréntesis así ¿ok? entonces esta es otra forma también de utilizar funciones aquí en Python en vez de ponerle oper la función oper y adentro la variable como que se lo anexamos con este punto es otra forma de decirle que a esta variable que está antes del punto le vamos a aplicar esta función que se llama oper y esta función lo que hace es lo que tenga ahí en texto lo cambia en mayúsculas en este caso está nuestra variable letras ¿ok? entonces acuérdense de esta otra forma de utilizar las funciones con este punto así como para decirle que la aplique la función a lo que está antes del punto y pues ya es todo lo que necesitamos modificar bueno aquí le podemos cambiar esto ya no es necesario decirle al usuario que esté en mayúsculas simplemente le decimos que produzca tres letras ¿no? si pone números pues ya entonces también va a dejar de funcionar bueno por eso eso ya es otra cosa ¿no? aquí simplemente entonces con que introduzca tres letras lo cambiamos a mayúsculas y luego hacemos lo demás entonces ponle evalúenlo y vamos a checarlo por ejemplo si ponemos cgt en minúsculas o por la cualquiera que quiera nos dice que efectivamente es un codón no importa si está en minúsculas o mayúsculas o una combinación ¿no? porque ya por defecto nos lo pasa a mayúsculas con esta instrucción ok y bueno lo voy a copiar otra vez nada más para poner uno que no sea un codón lo corremos vamos a ponerle s d t y esto pues no es un codón y ya está ok bueno pues creo que esto es todo lo importante que quería ver hoy vamos a empezar con calma regresando a vacaciones entonces simplemente ahorita pues todavía no tienen que entrar nada de esto denle una leída a la hoja de referencia para que vean las otras funciones que se pueden utilizar en Python ya tiene también incluidas muchas funciones matemáticas pero Python es como que un lenguaje más básico que Erra ¿no? otras cosas habría que definirlas lo vamos a utilizar para manejar secuencias ¿no? o sea también podemos hacer estadística en Python pero como Erra ya tiene paquetes específicos y funciones específicas pues es mucho más sencillo hacerlo en Erra Python lo vamos a utilizar más para manejar cosas de este tipo ¿no? o sea para hacer análisis de secuencias no análisis estadísticos sino de cosas como traducciones comparaciones y este por ejemplo vamos a ver cómo obtener todas las posibles mutaciones ya que tenemos aquí nuestra nuestra base de codones ¿no? podríamos pensar ¿cómo podemos saber qué pasa si cambiamos una letra de cada codón por alguna de las cuatro bases ¿no? tenemos ahí muchísimas combinaciones y así podríamos simular una mutación puntual ver dónde están las posibles mutaciones y de qué tipo y luego compáralas con una secuencia ¿ok? entonces vamos a trabajar así con cosas de este tipo y hacia el final creo que también vamos a ver ahora si nos da tiempo hacemos una un ajuste de una curva digamos bueno no se tengan dudas de esto vamos a dejarlo aquí entonces ¿prefe cómo se guarda? ¿os ahorita ya está guardado? ah ok sí este lo guardamos pero no se va autoguardando cada cierto tiempo por ejemplo aquí me dice aptosave ¿no? pero no no tan frecuentemente entonces simplemente como ya lo guardamos con su nombre entonces ya lo ponemos aquí el del disquito y ya está ¿ok? si quieren guardarlo con otro nombre si tienen que ir otra vez acá en file y save as y aquí lo podríamos guardar con otro nombre pero ya ya lo habíamos guardado como prueba entonces ya nace hay que ponerle aquí este en guardar el disquito y por cierto también aquí este de una vez esto lo pueden bajar acá donde dice download as que es el equivalente a la compilación que hacían en RStudio nada más que aquí ya es mucho más sencillo en HTML ¿no? no sé si bueno para este para PDF necesitaría en la text vamos a ver aquí hay una opción que dice PDF vía HTML ahora inténtenle con esta si no está en HTML como en RStudio ¿no? ui no necesito instalar este bueno entonces si no tienen instalada la distribución del Actress igual no van a poder guardar el PDF pero sí en HTML igual que con R con R ¿no? bueno aquí no sé si ya lo guardó o no lo guardó que hizo pero en principio supone que ya debería de estar ah sí no había visto acá está este ya me lo veo bajado en HTML ahí está ¿no? bueno entonces así como este se queda ahí otra vez en el directorio raíz donde en el mismo directorio donde están trabajando entonces aquí está en HTML igual este lo suben ahí en Ubiqua ¿no? bueno este no en específico sino el proyecto de la siguiente semana de las siguientes semanas que vayamos haciendo ¿ok? en este en este caso es más sencillo que la compilación en RStudio porque ya vamos corriendo cada uno de estos entonces digamos que aquí ya lo vamos teniendo en limpio nuestro script ¿no? aquí es directo o sea lo vamos trabajando en la consola y entonces ya lo que tengamos aquí nos guarda así en HTML ¿ok? al menos aquí en el notebook en el editor pues si habría que compilarlo pero aquí en el notebook pues ya está fácil ¿ok? bueno y para salir de aquí pues simplemente le ponen acá si ya lo tienen guardado le ponen acá el logout acá la página donde está el directorio raíz en la pestaña donde está el director raíz también le pueden poner logout aquí creo que me importa mucho y se regresan a la página del navigator déjenme ponerse otra vez y esto ya lo pueden cerrar si todavía no se cerró bien el notebook aquí les va a decir esto aquí les aparece esta que todavía hay una aplicación ahí corriendo simplemente le ponen en quit y ya y se debe quedar guardado ahí en su directorio raíz después cuando lo vuelven a lanzar voy a poner voy a tener toda la pantalla entonces vuelven a lanzar el Jupyter Notebooks por defecto a veces se los manda aquí a a su directorio raíz acá igual podemos crear uno nuevo o aquí busquen los que ya tengan guardados aquí tengo este de prueba es el que acabamos de hacer y ahí está tal como lo dejaron lo pueden evaluar todo celda por celda que lo podemos poner correcto todas aquí hay que ponerle todos estos otra vez o dejarlo como estaba y ya está ok entonces de esta forma este ya no vamos a regresar a este si vamos a utilizar este decodones acuérdense tienen ahí este de todas formas la siguiente clase lo volvemos a hacer este es muy sencillo vamos a utilizar este decodones y las bases lo podemos hacer en otro notebook en la siguiente semana ok 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 y bueno